Silvia Vilar de Roca. Ellos, a mis nietos. Justo cuando la vida da vuelta a la esquina de los años, aparecen ellos, pequeños gigantes, artistas incansables pintando paredes con trazos de chocolate. Domadores de caballos de calecita, superhéroes y princesas jugando a la ronda, tocando el tambor. Ellos. Aclaran con sus risas toda oscuridad, rozando con sus dedos los surcos de mi piel, le dan sentido a todo lo que fue, y hacen que los sueños vuelvan a empezar. Justo cuando la vida da vuelta a la esquina de los años, aparecen ellos. Aplausos. 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 Aplausos.